Los pastores vigilaban que el rebaño estuviera bien En la noche estrellada más hermosa de Belén Inquietos ellos estaban, no sabían bien por qué Y esa noche encontraron la felicidad del bien Una luz baja del cielo, ángeles cantan a una voz Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz nació el Salvador Gloria a Dios en las alturas La felicidad que busca ya llegó Está en un portal Los pastores fueron juntos Fueron juntos a adorar a ese niño pequeñito Lo querían abrazar Corrieron con sus ovejas Primero fueron en llegar Encontraron a Dios niño En el pesebre envuelto a estar Hoy se cumple su promesa Nuestro Dios nos vino a salvar Gloria a Dios en las alturas En la tierra paz nació el Salvador Gloria a Dios en las alturas Gloria a Dios en las alturas La felicidad que buscas ya llegó Dios ama a los sencillos como ellos quiero ser Dejarme amar por este niño Dejarme amar por este niño De su amor quiero cantar Gloria a Dios en las alturas En la tierra paz nació el Salvador Gloria a Dios en las alturas Gloria a Dios en las alturas En la tierra paz nació el Salvador Gloria a Dios en las alturas En las alturas, la felicidad, que busca ya llegó, está en un portal. En las alturas, la felicidad, que busca ya llegó.